Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Marcelo Garzón, les doy la bienvenida a una clase más de Excel. En esta oportunidad vamos a aprender a transponer una lista como tenemos esta acá, vertical. Vamos a colocarla de esta forma horizontal, sin necesidad de ir copiando uno por uno para hacer esta lista como la queremos de forma horizontal. Excel nos ofrece una gran oportunidad y una gran herramienta para poder transponer esta lista que está en forma vertical para colocarla en forma horizontal. Vamos a ver cómo podemos hacer. Muy bien, tenemos esta lista acá y para poderla transponer de forma horizontal en esta parte simplemente seleccionamos la lista que queremos colocar horizontal, le vamos a dar clic derecho, le damos a dar copiar, seleccionamos la celda donde queremos que empiece la lista de forma horizontal, le damos clic derecho y le vamos a dar en la opción de pegado especial. Vamos a darle aquí y vamos a seleccionar la última parte donde dice pegado especial. Entonces se nos abre este menú en el cual vamos a seleccionar la última opción que nos sale que es transponer, vamos a seleccionarla y le vamos a dar a aceptar. Miren lo fácil que podemos transponer una lista vertical y la podemos colocar horizontal. Vamos a repetir el ejercicio, voy a darle control Z para devolver, vuelvo y selecciono la lista, clic derecho, copiar, me posiciono en la celda donde quiero pegarla, clic derecho, voy a ir a pegado especial, selecciono el otro menú y voy al final. Se me habilita este menú y simplemente le vamos a dar en transponer y le vamos a dar en aceptar. De esta forma podemos seleccionar una lista vertical y convertirla en horizontal. Si te gustan estos videos de Excel, para que puedas aprender te invito a mi canal Ayuda Excel de Marcelo Garzón para que te suscribas, des like y actives la campanita para que cada vez que yo suba un video de Excel, tú seas el primero en verlo. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, vamos a aprender mucho Excel, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.